Oda a la vida del poeta Esaú Porque cada día agradezco a Dios por la vida Porque en sentir a Dios en mis días Siento que la muerte solo es una fecha efímera En que la misión de un ser se consagró en título de alma Para subir a cielos superiores Porque cada amigo que se nos va de esta realidad De algún modo se nos acerca más al alma Y al sentido profundo de la vida Porque en cada segundo laten mil corazones y vibran mil almas Coincido que el sentido es llegar a la esencia El sentido es llegar a lo profundo Y a eso que se vive intensificadamente en cada muerte Y digo muerte entre comillas porque Esaú vive en nosotros Porque en el elevado misterio cada cosa es vida Es vida sublime y avance hacia el infinito Porque sé que todo avanza o se estanca Pero nada retrocede por cierto Porque contemplo un saber de un Dios que a todo lo trasciende Porque porque la carne trasciende en espíritu Y porque el amor trasciende en eternidad Y en el reino de lo eterno que no está lejos Allí el que se funde en nuestra vida y en nuestras rutinas Allí donde caen todos los cursos de nuestras sangres Donde cantar dentro de un mar profundo Profundo, infinito e inconmensurable Ahí, ahí te siento amigo Esaú Y ahí siéntate gozoso, llénate de paz y solo espera Porque siempre lo supiste Y lo supiste en secreto, íntimamente Supiste Íntimamente que nosotros llegaremos tarde o temprano Y si nosotros llegaremos hacia tu morada Estaremos junto a ti Y estaremos sanos y salvos en tu casa Fernando Castaño, La Rioja, Argentina Lunes 23 de septiembre del 2024 Este poema está dedicado A Esaú Moreno en agradecimiento Por todo lo que su vida nos supo regalar Al grupo literario Poetas en Rebeldía Fundado en Chile por Doris Mabel Peña Sepúlveda Y siempre Esaú decía que Solamente en ese grupo iba a participar de tertulias Yo no sé el motivo Pero quizás no haya tenido tiempo Y Yajatabla afirmaba Que solo participaría en Poetas en Rebeldía Esos domingos Abrazo a todos